Un pequeño arcoiris en una fuente de aquí del Zócalo, bueno no, no es el Zócalo, es Bellas Artes, ya no veo, ya no se ve ahí, ahí sí se ve, apenas se alcanza a ver, pero está chido, ¿no? Ahí, en medio de la nada, aquí apareciendo un dendecillo con monedas de oro y sus chelines para limpiar zapatos, chiste de los noventa, bueno lo revivieron hace poquito pero fue una porquería la película que hicieron, se ve chido.